... Torneo Apertura AFA 2009. Saben ustedes que ya Newells le acaba de ganar a Gimnasia Grima La Plata y que estamos aguardando por el encuentro que en un ratito nomás van a disputar Banfield y Tigre. Es decir, que Newells le lleva un punto a Banfield, pero una vez arrancado el partido ya estarán nuevamente en posiciones igualadas. Es impresionante el afecto de esta gente con su equipo. Quiero recordarles que en el supuesto de haber igualdad una vez finalizado el torneo habrá un nuevo partido. Se debe disputar el miércoles 16 en el supuesto de haber acuerdo entre las instituciones. Es decir, Newells y Banfield se jugará en el estadio que ellos definan. Pero como esto casi nunca ocurre, cada uno podrá elegir el escenario y el sorteo determinará dónde se jugaría ese partido. No podrán intervenir escenarios que estén ubicados en la provincia de Santa Fe ni tampoco en la provincia de Buenos Aires. En un instante volvemos para vivir la final de este apasionante torneo en el partido que van a jugar Banfield aquí en su escenario frente a Tigre. Señoras y señores, se prepara Tigre. Se viene el sueño de Newells. Aquí está el club Atlético Tigre. Aquí están los matadores. Se prepara Banfield. Jormica y Bogosian le dieron el triunfo en la ciudad de La Plata frente a Gimnasia Newells. Señoras y señores, aquí está Arviti. Aquí está Banfield. ¡Gracias! Guillermo Blanco, muy buena noche. ¿Cuáles son las modificaciones que presenta el equipo que dirige Falcioni? Hola Marcelo, una sola variante va a disponer Falcioni para este equipo de Banfield que enfrente a Tigre. La vuelta de James Rodríguez al primer equipo en lugar de Manuel Pío. El pibe de Varadero va a estar en el banco de los suplentes. Roberto Gerrassi y en Tigre. Marcelo Julio, buenas noches para todos. Dos variantes respecto de la derrota ante Racing. Jonathan Blanco por Rodolfo Arroba-Rena. Leandro Lázaro por Guillermo Suárez. Pasa Damián Leches a la defensa en el equipo que dirige Diego Caña. Árbitros y colaboradores. Árbitro Rafael Furchi. Asistente número uno, Gustavo Estivel. Número dos, Roberto Reta. Cuarto árbitro, Lucas Gómez Aña. La imagen del técnico del equipo local. Y ahora, Julio Ricardo y los once titulares de Banfield. Es el equipo equipo que representa a este Banfield extraordinario. Luquetti en el arco. Cuatro en el fondo. Barraza y Bustamante en los extremos. Méndez y López como marcadores centrales. Una línea de volantes que componen Quinteros. Patión y Herbici que van a trabajar como doble cinco. Y el colombiano Rodríguez bien abierto sobre el costado izquierdo. Y la tremenda potencia ofensiva del goleador de este campeonato. Fernández por un lado y Silva, el goleador, integrando la posibilidad de atacar del equipo que presenta Falción. Si vemos el área que va a ocupar Daniel Islas, detrás de ellos están los hinchas de Banfield. Vemos que no hay cintas como en otras oportunidades. Como el recordado partido que Banfield, lamentándose, perdió aquí frente a Racing. ¿Ven? Seguramente una indicación para evitar una mayor presión sobre Banfield. Señoras y señores, frente a la pelota está Leandro Lázaro. A su derecha, ubicado antes reglamentariamente. No reglamentariamente porque está en su campo. Sorry, está Carlos Luna. ¿Tiene un vendaje sobre su mano derecha, Sebastián Fernández? Sí, señor. Por ti, mirando a sus colaboradores. Ya llegará la orden de Rafael. Tocará Leandro. Luna, Luna, Leandro. Señoras y señores, en este momento el campeonato tiene dos punteros. Newells y Banfield, los dos con 39. Se venía San Román. Vamos con el saque lateral que hará Bustamante. Erbiti muy cerca de él estaba, muy retrasado. Lucha Silva, atención que Silva. Tiene cuatro amarillas. Los de Newells sueñan para que Furchi lo amoneste. Erbiti. James. Otra vez Erbiti. El zurdo que la pise, el zurdo que la masa. La pelota que llega para Bustamante. El centro de Bustamante. Silva que quiere, Fernández que va. Fernández que la tiene. Fernández que no puede. Fernández que va. Allí va el remate de Barraza. Avisa en el arranque del partido. Alcione. Y avisa con un movimiento tradicional. El adelantamiento de Barraza. Barraza había sido relevado por Quintero. Con la cancha bien abierta. Remate desde afuera del área desviado. ¿Qué son los suplentes del equipo local, por favor? Enrique Bolonia, la que es suplente. Tebaja, Ladino, Pío, Marchand, Cristian García y Luis Salmerón. El despeje había sido de Barraza. Allí en la mitad de la cancha, Castaño. La pelota que venía para San Román. El despeje con tranquilidad de Víctor López. Fernández que buscaba. Allí llega Leyes. El que lo estaba apretando, el que lo estaba apurando. Era precisamente el único goleador que tiene este campeonato. Santiago Silva. ¿Quiénes son los suplentes de Tigre, Roberto? El arquero suplente. Ardente, Arrua Barrena, Fonda Caro, Montiel, Maldonado, Abregú y Ayala. En el ingreso, Bustamante. La pide Gámez. Silva ahora se va para adentro. Fernández está en la izquierda. El despeje había sido de Leyes que estaba encimándolo precisamente al jugador Silva. La pelota continúa en poder. De Bumpin. Un solo que va a acomodar. Sí, es tiro libre. Se llama Gámez Rodríguez. Por atrás el que está llegando es Barraza. Ya llegó al área también, como es habitual, Víctor López. Se acompaña a Bation. Así llega al centro. El despeje. El 20. Le pegaste con la parte de... Mal, 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 mal. Powerade. La única que no obtiene Energy. Provee vitaminas B3 y B6 que facilitan la obtención de energía. Bien. Fernández que va. Casi se suicida. ¿Qué pasó? Señoras y señores, se paran todos porque la tiene Quintero. Porque Bumpin ya había avisado. El centro será de Barraza. Un arquero que se queda. Señoras y señores. Fernández que se lamenta. Aquí está el Sorugua. Saque desde el arco. Volvió a avisar. El equipo que dirige Julio César. Valcioni. En la tercera oportunidad de peligro que genera Bampin. La pelota vino al otro palo. No era para cabezazo de Silva. Sino para su compatriota. Y ahí Fernández lo hizo arriba también del travesaño. Se levanta y no puede. Víctor. Sí, Víctor. El que se caía era justo amante. El que cruza es Víctor López. La hizo muy bien frente a Lázaro. Víctor López buscándolo a Silva. Silva que quiere, pero que no puede. La pelota la tiene Castaño. La había recibido de Blanco. La revienta a Oliva. Este es Lázaro. ¿Qué hará Lázaro? Sigue Lázaro. Lo busca Blanco. ¿Qué hará Blanco? Lo busca Luna. Allí va Luna. 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 El que se ataba y el que no podía llegaba solito. Era Pacini que todavía no intervino en el juego. Este es el arranque de Erbiti. La primera presencia intentando armar la salida de su equipo. Ahí quedó desarmado. Llegó fácil a ser controlada por Islas. James para entrar a la pelota. Ya llegó también Barraza para acompañar a Bationi, a López, a Silva y a Fernández. Allí viene el centro. Se le sale un golazo al colombiano. Lo tenías a James, J.R. James le pegó a esa pelota. De todas formas, la intención era buscar la posición de Silva. La pelota fue sobre el travesaño. El travesaño en la quinta pelota que Banfield coloca arriba del travesaño de Islas. El torneo tiene dos punteros, Newbels y Banfield. La próxima Newbels local frente a San Lorenzo. La próxima, Banfield visitante de Boca. Leone. El toque había sido de Lando, ya la tenía Cantaño. Y ahora Luis Siga. ¡Epa, epa, 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 epa! El árbitro dice, Siga, 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 Siga. Empieza para verla, eh. ¡Ramiro! ¡Nieto! ¡Se viene Luna! ¡Allí va Luna! ¡Saque desde el arco! James, Erbiti subió justamente por la izquierda. Sigue Erbiti. Erbiti. Fernández que la bajó, James que quiere entrarle. Señoras y señores. James Rodríguez volvió a visar. Casi, casi, casi Pero esto sigue Cero a cero, por ahora, solamente por ahora Y esta vez la pelota no va arriba de Trevesaño Sino que pega en Trevesaño Con buen remate de James Rodríguez Estaba totalmente vencido Islas Era gol de Banfield Y ahí le pega, fuerza y con precisión Apura Fernández Llega Leche cruzando para cubrir la salida de la pelota Y esto se transforma desde el arco Va a meter Bustamante Bustamante para Silva Aquí está Silva, Silva Se rebaló, se rebaló Se rebaló, quizá que del arco no No lo hizo Silva, 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 te lo mereces Silva Saque de del arco y baja Todos los aplausos, todos Para el Choruba, Santiago Silva Pero qué jugada notable del goleador del campeonato Llega hasta ahí Para bien con el pecho, está el marcador Se le escapa, tropieza Está por poner la pelota Leyes no llega Era Mansur Lo elimina Mansur La toca con efecto Es muy cerca, muy cerca del otro palo La jugada más importante de la noche Ya está metiendo este lateral Barrasa Por allí Quintero que le quiso hacer de lujo Erviti, Erviti Sigue Erviti Bustamante El centro de Bustamante Fernández que la bajó En el área grande estaba Silva En el área chica estaba Daniel Inés Juega mejor Banfield porque Jamás Rodríguez ha encontrado el partido Se mete, se compromete con la salida a Erviti Y entonces la iniciativa y el peligro es de Banfield Massini El que lo viene presionando en esta zona es Barrasa Oliva Quiere jugar con Lázaro Gana Bation Sigue Bation Bustamante Para pegarle, para pegarle Javis Luego del rebote Bation Barrasa Que sube por el décima vez Barrasa Es un movimiento clásico Es Pintero por la derecha O el relevo de Barrasa Se adelantó Barrasa Pierna derecha Muy cerca El único equipo que ha llegado En realidad Es el de Banfield A posiciones de gol Un par de ellas muy claras La pegarilas Hoy asumió Nuevo presidente de River El señor Daniel Alberto Pasarela Silva San Román Blanco El despeje había sido De Bustamante Castaño La pelota que pasa Por Passini Este es Víctor López Es el segundo central Lleva Víctor Arranca Víctor Castaño se lo acerca Sigue Víctor Llegó Fernández Llegó James Llegó Silva Busca Quieren pero no pueden Otra vez Otra vez intenta Víctor Pero no pudo Por eso la pelota La tiene Leone Leone Con el pie obligado El arquero Luquetti Porque el pase fue Y Barrasa Lo falta sobre Víctor Yes Yes Es el jugador Fundamento En la mitad De la cancha Para no permitir Que crezca Herbitti Por ese lugar Se ve obligado Naturalmente Banfield A usar los bordes Luego se viene Méndez Una de las pocas veces Que ve que El primer central Llega al área Está detrás de Silva Ahora delante de él Hizo pero no pudo Silva James Que metía otra vez El que es que había sido De Castaño Allí estaba Apurando Luna Se viene San Román López con él Bien por San Román San Román San Román Le queda Luna Allí va Luna Traba fuerte Batión Llega Silva La tiene Méndez Te paga para guarda 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 Blanco Rajave Ahí Silva Que tiene cuatro Se rojó Se rojó Se rojó Se va rápido De la situación Ahí pelearon Con el segundo volante Están trabajando Con doble cinco Ahí en la mitad De la cancha La gente de Tigre Que ha sido Muy disciplinada Por lo menos Durante estos primeros Cuarenta minutos Ya metió Luquetti LPG Fue para Pacini Sube Bustamante Se acerca la marca San Román Sigue Bustamante Fernández Quintero Luego del espeje Rastaño Siga 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 Pacini Luquetti En un instante Vamos a estar recordando Los suplentes De los dos equipos En el caso De Luquetti Allí estaba queriendo Quinteros El que despejaba Era Leyes El que arranca En la contra Es San Román El que tocaba Era Lázaro Señoras y señores Intenta Lázaro De frente Llegaba Bustamante Ahí lateral Para Tigre ¿Quiénes son? Los suplentes De Banfield Bolonia De Baca Ladino Pío Marchand García Salmerón Amonestados En Banfield No hay La pelota En poder De Diego Castaño Existió Un defensor O Mansur Oliva O Leyes Arriba De los movimientos De Silva Señoras y señores Final Este primer tiempo Banfield Y Tigre Están Igualando Cero A cero En un instante Ustedes tendrán La posibilidad De ver todos los goles Y por supuesto También El triunfo De Newells Como visitante 2 a 0 Frente A Gimnasia De Grima La Plata Nos están Informando Mario Porto Nuestro compañero Que hay algunos inconvenientes Que hay algunos problemas En la ciudad de La Plata Básicamente Con la gente de Gimnasia Está íntimamente ligado Con la derrota Y con el mal desempeño Con la mala campaña Que está Realizando el equipo Señoras y señores En un instante Seguimos viviendo La lucha por el campeonato En un instante Volvemos Con todos los goles Estamos otra vez En la cancha De Banfield Apareció Tigre Todavía no El equipo local Y le decíamos Que hoy asumió Con nuevo presidente Con el aval Judicial Daniel Alberto Pasarello Mientras esperamos La salida de Banfield Tuvo suerte Marcelo Araujo En un momento Donde 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 Los tableros oficiales Entregaban un ganador Marcelo les contaba Que Pasarela Ya era el presidente De River Esto ocurrió Tiene 17 millones Según el último Censo serio De la consultora X River Tiene 11 millones 742 mil 8 Simpatizantes Los socios de River Que son los dueños De la institución Han pensado En Pasarela Caso raro En el fútbol Fue campeón Como jugador Fue campeón Como director técnico Y ahora Presidente electo Fue uno de los pocos Personajes En el mundo Del fútbol Que luchó Contra la violencia Cara a cara Guillermo Blanco Queremos saber Si hay modificaciones En Banfield No, no hay cambio En los mismos Para jugar el segundo tiempo Amonestados En el equipo local No tiene En Tigre Gervas Si hay cambios No hay variantes Amonestados El 4 San Román El 3 Mansur Los uruguayos Para el arranque Del segundo tiempo Hablo de Silva Y hablo de Fernández Allí lo veo Al doctor Jorge De Londres Hoy también Cumpleaños Por ir a competencia Con Silva Fanal Ganado Bueno Cuando quiera Furchi Gracias hermano Allí Fernández Que había recibido De Silva La pelota que llega Para Víctor López El segundo central Con el lateral Sobre la izquierda Bustamante El centro de Bustamante Fernández arriba La bajó Para Castaño Allí va Luna Erbitti Barrasa Acompaña Adelante del Quintero Sin embargo Prefiere para Fernández Y el que estaba despejando Era el jugador Leyes Se quedó dolorido Méndez ¿Verdad? Si es Méndez Tomándose una de las manos Lázaro Lázaro Que no podía El que había ganado Era Bustamante Señoras y señores ¡Amés! Otra vez ¡Amés! Siempre ¡Amés! Ha sido el mejor De Banfield Durante el primer tiempo Aparece ahora Con esta falta De precisión Para definir Pero se está adelantando Se le escapa Permanentemente A la marca Que le está proponiendo Tigre Que va a entrar El arquero Daniel Islas ¡Amés! 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 Erbite Para el goleador Silva ¡Silva! 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 Saque Desde el arco Para Newborns Perdón Para Tigre Es de los primeros contactos Que Erbite puede lograr Con Silva Silva se saca bien La marca encima Gira Busca Valió cerca esta vez La proximidad De Erbite Que juega ahora Mucho más adelantado Con Silva Y con Fernández Y otorga otra característica A la llegada Del equipo local Y apenas desperdició La mejor de toda la noche Pero el Vasco Sí señor A la cancha El número 6 En Tigre Rodolfo Martín Arruava Rehna Se fue lesionado El 3 Julio César Mansur La salida es con Barrasa El pelotazo De Barrasa Era para Silva Fernández Silva Fernández Erbite Cambia muy bien Para Bustamante Fernández Queda el Chorua Con Erbite Le quedó para el de Pablo Por ahora Erbite Ahora puede Erbite Ahora puede La segunda vez Que llega de esta manera Ahí se hace cargo De la situación En el medio Por ahí Es el camino Que tiene que seguir Transitando Que desmina Uno A dos A tres Pega el zurdazo Muy cerca Muy cerca Del poste derecho Del arquero Indio Está bien Por este último Más en la recuperación Señoras y señores Fernández Se apura Se quedan Dos contra dos Allí está Fernández 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 Esto sigue Señoras y señores Cero Cero Luna Luna Venía para allá La Méndez Víctor López El domingo Rosario Newells Contra San Lorenzo El domingo Boca Frente a Banfield Tiro libre Para Banfield Como marca Tigre Con Arroa Barrena Como libre Y están Los otros dos compañeros De Oliva Y Leyes Como stopper Uno arriba de Silva Y el otro Arriba de Fernández Llegará el zurdazo Derviti Están esperando Que llegue Barraza También al área No deja nadie Para la contra Tigre Con todo Busca a Banfield Allí viene el centro López Que venía ¡Gol! 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 ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Sí! ¡Víctor López Por el partido 2-0 Banfield vuelve a ser El único puntero Del campeonato Banfield vuelve a sacar De dos puntos Yubels Banfield Tigre con pelota Salto bien Salto bien el defensor Ya había desperdiciado Tres oportunidades anteriores Y desde la desesperación Por potencia Por fuerza No por fuego Banfield se coloca en ventaja Y vuelve a liderar el campeonato Y ahí cambia en Banfield Y ahí cambia en Banfield a la cancha El 23 Emanuel Pío Se retira el 8 James Rodríguez La locura La locura La locura en la cancha de Banfield Su equipo Con este gol Gol de la Desesperación Lo bien que lo trabajó López el cabezazo Yo lo veo ir a buscar En dos oportunidades Lo bajaron Erbiti Muy fuerte Tuvo amonetación Para quien por favor Ayúdenme Para Jonathan Blanco Que saca número 8 Tigre Y es muchas gracias Que se paran todos aquí En la plantilla Repetimos Pío Tropo Rodríguez Todavía puede hacer un cambio Probable Sione Probable que un cambio Marcelo De cuento Sexto gol De Víctor López En su carrera En 54 partidos En el fútbol argentino Pero en este torneo Es la primera vez Es la primera vez Que un defensor Hace un gol Exactamente Se viene Justamente Allí arriba Iba Castaño Erbiti Marsan Que quiere Pero que no puede Arroba La salida Es con Oliva Marca Fernández Que quiso Marsan Fernández Falta Tiro libre Que favorece A Tigre Que ahora Se apura Castaño Allí va Castaño La pelota Que llega Para Leye Silva Que quiere Silva Que no puede Arroba Rená Con el pie Obligado El arquero Islas Allí va El pelotazo De Isla Buscando el área Adversaria Estaba Ganando Ayala Saque Desde el arco Que favorece Al equipo Que está ganando Este partido Al equipo Que lidera El campeonato Al club Atlético Banfield Marchand Intentando jugar Con Silva Arroba Arrena Era el que había Despejado Llegaba Presionando En esa posición Barrasa Por eso La pelota Continúa En poder De Banfield 43-45 Marchand Silva Y Fernández Espera en el centro ¿No se puso Esa pelota? No Siga, siga, siga Envía El pelotazo Castaño Por allí Luna Señoras y señores Se viene Montiel Ya está En el área Ayala También espera Luna Al centro De Montiel Que no llega Prefiere Con Castaño Interlópez El autor Del único gol De este partido Era el que había Despejado Leone En el ingreso Con Diego Castaño Perdió Con Fernández Por ahora Fernández Contra el mundo Quiere Batión Asegura La pelota Banfield Bustamante Arrua Barrena Se van a recuperar Cinco minutos La devolución Había sido En el cierre De Bustamante Erbiti Batión Se la dio Bustamante 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 Marsal Que quiere sorprender Por este lugar Leyes El que había Despejado Erbiti Hoy no anduvo En su nivel Ni siquiera Cuando trabajó Como doble Cinco Pudo interceptar En la mitad De la cancha Y atacó Muy poco El equipo De Tigres Se fue por la izquierda Y participó Poco de juego Pidió el cambio Erbiti Con todo Bustamante Con todo Bustamante Allí llega el centro Para la tribuna De Bustamante Para la parte De Bustamante Quedó como libre Prácticamente Durante todo El segundo tiempo Tigres vino A buscar un empate Armó prolijamente La defensa Pero obviamente No tuvo contundencia Para contraatacar Y para llegar A zona contraria Creo que lo tenía Erbiti Pío estaba Colaborando Y no se viene El cambio Es más rápido Al final No se va a ir Erbiti Pero viene el cambio Se viene el cambio Si señor Aquí es el 24 Santiago Larino Y se retira Fernández Estamos ganando Un triunfo notable Banfield Que no lo obtiene Desde su línea clásica De juego Un buen diagrama táctico Lo tiene de la fuerza Por desesperación Va a buscar Esa pelota detenida Lo que ya había ido Tres veces antes Y logró Marcar este gol Que le está dando La victoria Y la punta del campeonato Los aplausos Publican el esfuerzo Las ganas Que el uruguayo Lleva a Fernández Viene para Luna Señoras y señores Ha ganado El club atlético Banfield El único gol De este partido Lo hizo Víctor López Banfield ganó Tigre 1 a 0 Banfield es el único Puntero del campeonato Tiene 41 Y a 2 Lo dejó Newberson Boys Gael La vida te entrena El Betes con alegría De este partido Que jugó como local Saben ustedes Que el último encuentro Banfield lo va a jugar Como visitante En la cancha de Boca De todas maneras Todavía no está dicha La última palabra Porque hay 3 puntos En juego Y la diferencia De Banfield Sobre Newberson Boys Es de 2 unidades Ya saben Y lo reitero Que Newls Será local Frente a San Lorenzo Y Banfield Visitante Frente a Boca Purísimo Triunfo Acaba Feliz cumple Yoruba Felicidad hermano Impresionante Estalló El estadio De Banfield Con este Cabezazo de López Que ya Lo había buscado Antes Después的 El estadio Entonces Dice Y la huelga De Santa Y la huelga De Santa Se afirma En jesera Valera Solo En jesera Zene Ya Sube De Beach Deة Dice De De Dice De De Dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!